Bueno Germán, ya está casi finalizando lo que es esta despota, ¿tú cómo les está yendo? La verdad que muy bien con lo que es tatuadores, bueno lo que es gente también, no era lo esperado, pero bueno, la gente respondió muy bien, bueno lo que es tatuadores hay más de 70, hay de Perú, España, Brasil y Uruguay, y bueno hay unas 16 provincias, que se los fue un poquito de las manos, vinieron con chicos más invitados de lo que habíamos pensado, en vez de venir con 5, vinieron con 7, se los fueron agrandando los grupos, ¿cuántos hay entonces? Y hay un poquito más de 70, no sé exacto, pero un poquito más de 70. ¿La gente se compó, se hacen los tatuajes? Sí, sí, son todos amigos además, que los conocemos desde hace varios años, y bueno, gente confiable, que labura muy bonito también. ¿Cómo les fue con los espectáculos, las bandas en vivo? La verdad que ayer estuvo muy lindo lo que eran bandas en vivo, bueno, estuvieron tocando los chicos estereofónicos que los cerraron, y bueno, estuvo Dizeroys, estuvo también, no, hoy Sierra Reyes y Caníbales también, toca fierro metal pesado, hoy tocó Dizeroys, haciendo un poco de aquí, y bueno, lo que es categorías también de tatuadores, bueno, estuvo medio peleado lo que fue el día lunes, el día viernes, perdón, el día sábado, que bueno, estuvo un poquito más tranqui ya, se había acomodado lo que era jurado, y bueno, hoy día domingo ya se acomodó lo que es jurado, quedaron tres, y bueno, van a estar decidiendo que va a salir el mejor del evento, y bueno, y hay estilo libre, espalda, y hay varias categorías más que se está haciendo, Black and Grey también, y bueno. ¿Hay posibilidades que se repita? Sí, yo calculo que sí, sí, si lo que es fines de enero ya lo tenemos más o menos resuelto, lo que es el flasher y todo para la próxima expo, así que lo pensamos repetir, solamente con un poquito más de tatuadores, tenemos más gente que quiere entrar, y de participar hay mucha, y de paso el tatuador se toma vacaciones en Carlos Paz, un fin de semana, es muy lindo, y bueno. Bueno chicos, se está viviendo lo que es la expo Tattoo, tú, Leandro, venís de Brasil, ¿no? Sí, listo, vi para... ¿Vocamos cómo lo estás viviendo? ¿Cómo que estoy? ¿Cómo lo estás viviendo? Ah, ¿qué que estoy pensando aquí? Sí, muy bello. La ciudad es maravillosa, todos aquí nos recibió con mucho cariño, apoyador, todos. El evento está muy bueno, la gente está conseguiendo desarrollar bastante arte moderna, está bien puxado, está bien competitivo, el evento, ¿no? Está bien bacana, está bien legal, estoy muy bien, estoy gustando mucho de aquí. La primera vez en Argentina, muy bueno. ¿Viste solo? Yo soy de Porto Alegre, Río Grande del Sur, ciudad de Canoas, vizinha. ¿Viniste solo? No, él, mi compañero Gabú, trabaja conmigo, pero uno de los jurados, Tomas, Prestes, y su familia. ¿Y qué tipo de tatuaje estás haciendo? ¿Qué tatuaste? Yo trabajo con preto y cinza, black and grey, y realismo, preto y cinza también. ¿Entonces puede ser que otra vez vengas? ¿Te gustó? ¿Volta para acá? Sí, probablemente, sí, gusté mucho. Muy bueno. Voy a volver con certeza. Gracias, teatro. No, no, no. Bueno, y Dani, ¿estás en la conducción de este evento? Bueno, sí, la suerte de que me hayan convocado los chicos que organizan, y la verdad que una experiencia muy, muy ocupada, porque la verdad que tenemos más de 70 tatuadores en escena, hay gente de distintos países, de Argentina, bueno, de todas las provincias, y también tenemos Perú, Uruguay, y Puerto Rico, y de Venezuela también, aparte de los chicos de Brasil, ¿no? Y la verdad que viene a pleno un montón de bandas, mucha actividad, así que esperemos que la hayan pasado bien, y seguramente va a haber una segunda espotatura, porque viene a pleno, está buenísimo. Vos conocés la música, ¿qué calidad te parecen las bandas que vinieron? La banda que vinieron, muy buena, potenciadísimo por lo que es el escenario, las luces de la pirámide, ¿no? De Keop, entonces, son bandas muy copadas que van pasando por distintos estilos, tuvimos hasta una banda ayer de onda Paul Monty, o Tarantino, una cosa así, entre sonido balcánico y música de surfista de los 60 de Estados Unidos y Hawái. Terminó todo el mundo bailando, así que, muy copado. Hoy termina con los chicos de Reyes y Caníbales, que, bueno, hacen tributo a los Doors, o sea que también va a estar muy bueno lo que va a ser la grilla de hoy, que son varias bandas que están. Bueno, Alec, ¿desde Perú te viniste para esta expo? Bueno, no, desde Perú no. Yo estoy viviendo en La Plata, soy de Perú, de Lima, pero vivo en la ciudad de La Plata, de Buenos Aires, y nada, eso. ¿Cómo lo estás viviendo? Genial, estos paisajes están hermosos, más allá del evento, también está hermoso, pero más allá de todo, también no conocía las sierras, todo esto me parece impecable y es una gran oportunidad para conocer otros paisajes de Argentina, que nos brinda, el tattoo nos brinda esa posibilidad, digamos. ¿La gente se suma, se tatúa? La gente, he tatuado, no me puedo quejar, estuvo lindo el evento, se ve que igual, estos días de sol y eso, la gente elige también ir mucho para el lado del río y eso, pero igual, acá la hemos pasado de 10, los que organizan también son unos genios y como persona, uno no puede decir nada más que todo impecable. ¿Puede ser que vengas en una próxima que se haga? La próxima vengo, sí o sí, la próxima vengo, sí o sí, no me lo pierdo. Bueno, ¿Venezuela también presente? Sí, claro, aquí estamos. Contanos, ¿cuándo llegaste? Mira, tengo ya 3 años viviendo acá en Argentina, me ha ido bastante bien, por suerte, el tatuaje me está ayudando a conocer este lindo país, que me ha tratado de maravilla y Carlos Paz, ha sido genial en ese aspecto, la gente ha sido muy cálida, sus espacios están hermosos, es un sitio que de verdad volvería a nivel de ocio, de vacaciones, está buenísimo. Además de esto, es inevitable preguntarte por lo que está pasando en tu país, ¿cómo lo estás viviendo vos? Sí, bueno, en mi país suceden cosas tristes, pero hoy estamos luchando por que esté en la mejor y pronto, yo creo que muchos paisanos querrán regresar, yo por ahora creo que me arraigue un poquito a lo que me ha brindado Argentina y estaré por acá un poco más de tiempo, pero espero que todo mejore ya. ¿Tenés familiares allá todavía? Sí, tengo algunos familiares, pero por suerte he ayudado a mi familia a traérmelos y están todos acá, disfruto de ellos en Buenos Aires. ¿Fueron bien recibidos por los argentinos? Sí, por suerte, como el trato que me han dado a mí, lo han recibido ellos perfectamente. Bueno, Samantha también participando acá en la Expo, sos de España, pero hace unos años que viví en Argentina, ¿no? Sí, hace cuatro años ya que vivimos los dos. ¿Cómo vivís esta experiencia? Muy bien, la verdad, estamos súper contentos de los dos. Andrés, que es el que tatúa, mi pareja, él se crió, o sea, nació en Colombia, se crió en España y bueno, aquí nos conocimos, emprendimos la aventura de viajar hacia Argentina y nada, aquí estamos, aquí conocemos la profesión que ya tiene para toda su vida y la verdad que muy bien, muy cómodos. Yo estoy estudiando la carrera de Ciencias Políticas, sí, así que bueno, ya me queda poquito. Pero lo mismo lo acompañás en esto que es el tatú, ¿no? Sí, por supuesto. Nada, la verdad que estuvimos en la Convención de Altagracia hace poco, ahora estamos en la Combe de Carlos Vaz, genial, hoy sobre todo hay más gente y la verdad que está pasando muchas personas, está tatuando, ayer hizo un tatú para la categoría de cómic, bastante lindo. Estas son buenas experiencias. Sí, la verdad que sí, ganamos mucho con todo esto de las convenciones, se aprende mucho y nada, está muy contento, estamos muy contentos, conoce muchas personas en el ámbito, colegas, todo eso, así que nada, la verdad que genial. Gracias.